Muy buenos días queridos amigos, nos encontramos en su programa A Solo Un Paso. El día de hoy tenemos dos interesantes reportajes del Centro Histórico de Lima. Uno desde el Centro Cívico y el otro desde la Plaza San Martín. Vamos a ver el informe. Nos encontramos en el Centro Histórico de Lima, específicamente en el Centro Cívico, que desde hace unos meses viene siendo remodelado debido a un interesante proyecto comercial que se realizará dentro de este gran espacio. El Centro Cívico de Lima es un conjunto arquitectónico ubicado en el Cercado de Lima. Fue construido en 1970 tras el desmantelamiento de la prisión general de Lima, conocida como CESTO, para albergar un conjunto de oficinas y agencias del Estado. Su edificio principal es el edificio más alto de Lima y del Perú. Construido sobre el antiguo panóptico y pensado para ser el complejo de oficinas gubernamentales más grande de Lima, estuvo casi abandonado por años. Muchas versiones dicen que es debido a los fantasmas de los presos muertos por tuberculosis en la cárcel que aún andan por ahí. Las obras en el Centro Cívico de Lima se encuentran ya en su fase final. Es aquí donde se instalará el quinto Centro Comercial Real Plaza. Con la cámara de Elena Flores, informó para ustedes desde el Centro Cívico de Lima, Doris Ovaldo. Pero vamos a ver qué opinan los vecinos sobre este interesante proyecto. Adelante con la encuesta. ¿Qué opinión tienes sobre el nuevo Centro Comercial que estará ubicado en el Centro Cívico? Ayuda a la gente porque también se van muy lejos y ahora que está acá, más cerca la gente viene a comprar. Sí, a lo que sea sería algo de lujo, de detenimiento, de toda la familia. Está muy feliz, la gente está feliz, está interesada en que hablan una vez esto para que puedan venir a divertirse. Cuatro de la mucha gente, pues que está bien. Bueno, todo lo que sea inversión es bueno, porque todo el trabajo... Me parece interesante este nuevo proyecto que le dará realza al Centro Cívico, ya que este estuvo abandonado por muchos años y por supuesto estará a solo un paso. Nosotros desde la Plaza San Martín, vamos a ver el informe. La Plaza San Martín es uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de Lima. Está ubicada en la cuadra 9 de la Avenida Colmena, en pleno Centro Histórico de Lima. Dentro del área declarada en 1988 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue construida en homenaje al libertador Don José de San Martín. La Plaza San Martín fue inaugurada el 27 de julio de 1921, con motivo del Centenario de la Independencia del Perí. El trazado, ornamentación, mobiliario y jardinería de la plaza fue diseñado por Manuel Piqueras Cotolín. Las bancas y balaustradas fueron hechas de mármol y el piso de granito. También habían cuatro fuentes de agua, faroles de bronce y jardines de flores. El monumento erigido en homenaje a José de San Martín fue esculpido por Mariano Benliure y representa a San Martín en su cruce por los Andes. Existe un detalle muy bien contado por los guías turísticos y es que en esta plaza la efigie que carga los laureles del libertador San Martín está coronada por un camelo. A simple vista puede parecer singular. Se da el caso que lo que usualmente se coloca es una llama votiva, lo cual es una flama ígnea que debía representar el honor y la gratitud eterna hacia el libertador. Al parecer, el artista confundió y entendió llama nativa. Por este error de interpretación es que tenemos una curiosidad en esta conocida plaza. El Club Nacional fue fundado el 27 de octubre de 1855. Fue el centro de reunión de la aristocracia peruana a lo largo del siglo XIX y del siglo XX por ser sus socios miembros de las familias más reconocidas del país. El Club Nacional siempre fue el club de los acaudalados del Perú. Ocupa un hermoso edificio neoclásico diseñado por el arquitecto polaco Ricardo de Jaksa Malachowski. En su tipo es considerado uno de los 10 mejores y más elegantes clubes del mundo por sus instalaciones, biblioteca y servicios. El Teatro Colón se construyó en 1911 y cerró en el 2003. Su larga historia lo convierte en uno de los edificios emblemáticos del afrancesamiento de la arquitectura peruana, así como mudo testigo de los cambios y transformaciones de esta zona de la ciudad. Considerado en sus primeros años como un pequeño y simpaticísimo teatro, forma esquina con las calles Belén y Quinka. Diseñado por el francés Jean-Claude Antoine Sajout-Dauréne, el mismo arquitecto de importantes zonas del actual Palacio de Gobierno y diseñador del Parque de la Reserva, el Teatro Colón es uno de los más bellos del libro. Tras permanecer tapeado por orden municipal, es subastado un año después. En el 2007 se inicia su restauración con el fin de convertirlo en un centro cultural. El edificio del Teatro Colón fue declarado Monumento Nacional en 1972 y forma parte del Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación. El Gran Hotel Bolívar es un hotel de tres estrellas y fue el primer edificio hotelero moderno de gran envergadura que se construyó en Lima con la finalidad de alojar a los invitados para las celebraciones del primer centenario de la Batalla de Ayacucho en 1924. Su construcción fue iniciativa de los hermanos Augusto y Fernando Vizzi, quienes encargaron la obra a la compañía norteamericana Fred T. Leir. El hotel se construyó sobre un terreno de 4.000 metros cuadrados de propiedad del Estado y su diseño se encomendó al arquitecto peruano Rafael Marquina, siendo inaugurado el 6 de diciembre de 1924. Esta es nuestra hermosa Plaza San Martín, rodeada de historia y bellezas arquitectónicas, ahora remozada y con vigilancia de día y de noche. Dese una vuelta por esta hermosa plaza que está a solo un paso. Y esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos aquí mañana a la misma hora. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!